vale puede ser lo más rápido posible este vídeo enseñará cómo cambiarse y quitarse mejor dicho la insignia destacada del perfil porque steam sólo te deja cambiarla por otra pero no quitarla y este método te va a servir para que se borre de tu perfil para que no se vea ninguna insignia destacada entran a su perfil desde el navegador luego se van a editar el perfil luego a insignia destacada luego dan clic derecho inspeccionar y luego se van a donde dice network luego seleccionan otra insignia le dan a guardar cambios y en el archivo que se va a generar dan clic derecho y luego se van a donde dice las opciones de copiar y le dan a copiar link de la dirección lo pegan junto con la línea de comando que dejaré en la descripción luego seleccionan y copian todo siempre dejando un espacio en esa parte luego se van a cmd el eje captador de windows abren cmd desde ahí y luego pegan luego le dan enter y ya está se van a su perfil sin guardar y ahí estará ya no aparecerá nada cualquier persona que vea desde fuera el perfil no verá ninguna insignia destacada se van a volver a cargar y también estará ahí el campo